Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bueno mis amores, pues hoy estamos aquí para hacer una misión top secret que tenemos en el valle La verdad es que esta misión hace mucho tiempo que salió, pero yo soy una rezagada que no la he hecho todavía Hace tiempo nos mandaron un código para canjear y encontrar, bueno encontrar no, tener una patata dorada Y esto desencadenaba en varias misiones para un objetivo que es tener una recompensa final super super chula A ver, ahora ya no hay que coger ningún código ni nada, no os liéis con esto Porque hicieron una actualización e incrementaron esta patata dorada en el juego Que es viniendo a la tienda de tío Gilito Os venís aquí donde está la cámara esta del dinero de Gilito Y veréis que hay algo brillante, interactuáis con él y os saltará una patata dorada Esta que tengo yo aquí, vale La patata dorada misteriosa, una patata brillante que probablemente es mejor no comer, vale A raíz de esto os van a empezar a salir cosas por el valle No vais a saber para qué son Que si unos libros morados Que si vais a estar pescando y de repente vais a pescar unas botellas Bueno pues todo esto lo tenéis que guardar Y ahora vamos a ir haciéndolo todo paso a paso Todo esto es para conseguir unas patatas de colores Que en total son 6, vale Bueno vamos a empezar por la primera Ay, esperad un momento Antes de seguir, que se me olvida Para poder hacer todas las misiones y llegar a la recompensa final Tendréis que tener algunos reinos ya hechos Como por ejemplo pueden ser el de Ariel El de Wally, el de Baiana, el de Remy Toy Story y Frozen Esto los vais a necesitar sí o sí para poder hacer todo esto, vale Que vamos a ir haciendo ahora después Y sobre todo tener finalizada la historia con el olvidado Porque si no no vais a poder optar a coger la recompensa final, vale Dicho esto, vamos a ir a por la primera patata A ver, esto de las patatas es para conseguir unas pociones Y ahora tenemos la patata dorada Y nos vamos a dirigir a la casa de Merlin Que es donde tenemos la primera pista para poder seguir con todo esto Vale amores, una vez aquí en la casa de Merlin Si os venís aquí a este escritorio que tiene Veréis que tenemos un libro, vale Con una patata y una runa La runa esta no vamos a poder hacer nada ahora mismo O sea, simplemente sale ahí la runa Y aquí se supone que nos tendría que decir alguna pista Y nos pone que tenemos que hacer uno, dos, tres y cuatro pasos hasta llegar aquí Así que nos vamos a ir ahora a la cueva de la playa Vale, vamos a ir a la cueva de la playa Y ahora os digo allí Vale amores, la cueva de la playa me refiero a esta de aquí Vale, que ya hicimos bastantes misiones en esta cuevita No en la que encontramos a Úrsula, que es la que está ahí al final Sino en esta de aquí, vale Venga, vamos para adentro Vale, una vez dentro tendremos que bajar Creo que era en el segundo piso A ver, por aquí Mirad, ahí ¿Veis que hay otra runa aquí? Vale, pues le damos a la A Y pondremos la patata dorada Y nos saldrá una zanahoria Vale, pues con esta zanahoria Nos vamos a la casa de Elsa A la cuevita de Elsa A la casa de Elsa Vale, venga, vamos para allá Vale, una vez aquí veremos otra runita Interactaremos con ella Y pondremos la zanahoria que hemos encontrado en la cueva Y nos saldrá el cangrejo Y este cangrejo tenemos que ir a llevarlo al castillo Así que venga, nos vamos al castillo Sabéis, al castillo Disney y el de la plaza, vale Venga, vamos Vale, amores Una vez aquí en el castillo Tendremos que subir por aquí, por la parte derecha Y nos tenemos que ir arriba del todo Arriba, 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 arriba del todo Para encontrar la siguiente runa Y hacer el canje Mirad, está aquí Vale Y haremos este canje Venga, cambiamos Y nos sale una espina de la noche dorada Y ahora sería el momento Porque esta sería la tercera Y nos ponía en el libro de Merlin Que la cuarta era la última Así que vamos a ir A ver si ahora con esta Nos deja interactuar En la que hay en la casa de Merlin Venga Vale, amores Vamos a ver Si ahora podemos Veis, ahora si nos sale Pues le ponemos la espina esta de la noche dorada Y nos sale una poción La primera poción Y no tenemos la poción dorada A ver Poción dorada reduciente Tiene el poder del sol para dar calor A algo que se haya quedado frío Vale Pues ya tendríamos aquí la primera poción Necesitamos cinco más Ahora vamos a ir a por la patata roja Que sería para la poción roja Y para ello tenemos que ir a la casa de Remy Venga, vamos Vale Pues una vez aquí Tenemos que venirnos aquí Donde brilla E interaccionar Y nos sale la patata roja Vale Ahora tenemos que cocinar No sé si me dejará aquí A ver si me deja cocinar Vale Estar atentos a la receta Porque solo tenemos un intento Vale Tenemos que poner La patata Chile Que el chile Lo tengo Lo tenemos en especias No En especias no En verduras No me acuerdo donde está Aquí mirad Un chile Un slush Que el slush es Esto que podéis comprar En lo de Remy Que es como para hacer granizados O cositas así De slush Luego también tenemos que ponerle Un bogavante No, el bogavante estará aquí A ver si tengo Un bogavante Y por último Unas franguesas Que asquito de receta A ver Franguesas Vale Lo repito La patata roja Unos chiles Un slush Un bogavante Y franguesas Pues venga Vamos al lío Y nos tiene que salir Esto Que es un guiso rojo Puaj No extraña que se llame Puaj Vale Pues ahora con esto Nos tenemos que ir Al reino de Remy Vale Por eso os decía antes Uy, ¿dónde estoy? Que me estoy perdiendo Por eso os decía antes Que vais a necesitar Varios reinos Desbloqueados Bueno, ya Este lo teníamos Que tener seguro Porque teníamos que venir A su casa O sea que Eso Pues venga Vamos al castillo Y nos vamos al reino de Remy Vale, amores Una vez aquí Tenemos que dirigirnos A la ventanilla De entregas Y dar El guaje este Que hemos hecho Y nos tiene que salir La segunda poción Ya tenemos aquí La poción roja Tenemos la amarilla O dorada Y la roja Vale Pues ahora iríamos A por la tercera poción Que sería la naranja Y para ello Tenemos que irnos A la habitación secreta De Mickey En el castillo Venga Vamos al castillo Y os enseño Donde Vale La habitación secreta Yo supongo Que ya la tendréis Descubierta Si habéis hecho Ya todo O sea Si habéis hecho Ya todo La historia Y eso Tenéis que tener Esta ya Esta puerta De aquí Que se desbloquea Poniendo unas gemas Vale Venga Vale A ver Para esto Es un poco De aquella manera Porque tenéis Que usar Tenéis que iros A armario Y usar Unas gafas Mágicas Que tenemos Supongo yo Que las tendréis Todos Que son Estas de aquí Gafas De las sombras Vale Tú te pones Estas gafas Y podéis ver Cosas que no veíais Antes Vale Vale Ya estoy viendo Cositas Que no estaba Viendo antes Que son Los fragmentitos De estos De aquí Vamos a cogerlos Aquí tenemos Uno Y aquí tenemos Otro Miran que haber Tres Si no recuerdo Mal Aquí En la habitación Secreta A ver Cómo se hacía Para abrir Un momento Cómo se hacía Para abrir La habitación Secreta Ahora no me acuerdo Esperad un momentito Vale amores Perdonad Que es que no me acordaba Cómo se abría La habitación Esta Y es que yo cogí En su día Un libro Este libro Que hay que poner aquí Entonces ya Podremos abrir La habitación Vale Debería de haber Otra pepita más Mirad Aquí está Otra pepita más De estas Por aquí Vale Y ahora tenemos que salir Fuera en el castillo Que hay otras Tres Venga vamos Aquí fuera Vale A ver Por aquí A ver si recuerdo Yo Donde estaban Vamos a ir mirando Bien por el suelito Y tal Porque No me acuerdo Creo que era Por la parte de arriba A ver Por aquí Creo que había una No recuerdo mal Mirad Aquí hay una A ver Vamos a tener suerte Porque antes Porque antes De la actualización Las pepitas Estas de oro Eran muy 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 pequeñitas Y si no la habéis Hecho hasta ahora Os va a ser Mucho más fácil De encontrar Aunque por lo que Estamos viendo No es tan fácil A ver Mirad Aquí está la otra Vale Nos faltaría Una más De aquí del castillo A ver si la encuentro Aquí no está Están por el suelito O sea Me tiene mucha más Pérdida Pero Hay que buscar bien Por aquí hemos mirado No Por aquí no está A ver Uff Que me estoy Enganchando Estás pillando Por ahí A ver Vale amores Está aquí en la entrada Yo volviéndome loca Dando vueltas por arriba Está justo aquí En la entradita A la izquierda Detrás de esta columna Vale Vale Pues ahora Deberíamos de irnos Al reino De Wally Que hay dos También allí Venga Vamos al reinito De Wally Vale Vamos a buscar Voy a ir despacito Porque son grandes Mira aquí está una Y la otra Creo que estaba Por aquí Mirad aquí Vale Pues ahora nos vamos Al reino De Baellana Por eso os decía Lo de tener los reinos Desbloqueados ¿Veis? Ahora necesitamos buscar Las cositas estas En los reinos Pero vamos al de Baellana Que tenemos Cuatro más allí Vale amores Ya estamos aquí En el de Baellana Aquí tenemos el primero Luego tenemos Que ir a por el segundo Que está por aquí Arribita A ver si lo somos Capaces de ver Enseguida Mirad Aquí está Vale Este es el segundo Nos faltan dos más A ver si lo encontramos Rapidito A ver esto No, eso no es Aquí, aquí Aquí tenemos el tercero Y nos faltaría Un cuarto Que no sé Donde Queda Bien Bien A ver A mirad Aquí Justo al lado De la hoguerita ¿Vale? Vale Pues ya tenemos Los cuatro Y nos vamos Al mundo de Remy Ahora Venga Vamos Vale amores En el de Remy Solo hay uno Y es facilito Está aquí Vale Y ahora nos vamos Al mundo De Toy Story Que en el de Toy Story Tenemos Cuatro Vale amores Aquí tenemos Uno nada más Entrar Aquí A la izquierdita El siguiente Lo tenemos Aquí en el armario Vale El siguiente Lo tendremos En el rinconcito Aquel de allí De aquí De la derecha Al lado del libro Aquí Y el último Estaba cerquita De la cama Aquí Vale Pues ya tenemos Todos los del Toy Story Y ahora tendríamos Que irnos Al de Frozen Que ese es más Delicadito De encontrar Y Y tal Y ahí tenemos Tres Bien Ya estamos en el mundo De Frozen Tenemos que venirnos A esta piedra De aquí Aquí detrás Tenemos el primero Vale Desde la entrada Veis que hay aquí Como cuatro rocas Pues este de aquí Vale Detrás Y ahora tenemos Que ir A ver Porque es Aquí donde vienen Donde la matan Porque teníamos Que hacer Un desvío En el camino Vale Cuando llegamos Aquí A donde empiezan Ya como Los barros Estos de aquí Y os venís Hacia la izquierda A ver Si Los encontrar Mirad Aquí Vale Y ahora nos volvemos Al caminito De barro Y tenemos Que llegar Hasta la zona Donde encontrábamos A Elsa A ver Si puedo pasar Porque todo esto Está lleno De cositas Yo no vengo Aquí nunca Y mira Hay un montón De piedra Está súper guay Para conseguir Piedra Y tal Vale Mirad Aquí donde Encontramos A Elsa Tiene que estar El último Mirad Aquí está Y ya tendríamos El último Vale Pues ahora Con A ver Vamos a ver Si están los 20 Vale Están los 20 Vale Pues con todo esto Nos tenemos que ir A un puesto De fabricación Y Fabricar una cosita Que ahora veremos Bueno amores Pues una vez Vengáis al puesto De fabricación Os venís Aquí Yo ya lo he hecho Pero no lo he grabado Disculpa Os venís A objetos prácticos Y os saldrá Para fabricar La patata naranja La fabricáis Y luego os venís A pociones Y os saldrá Para fabricar La poción Naranja Vale Tenéis que tener Un vial vacío Si no lo tenéis Lo fabricáis También Vale Y ya tendríamos Las tres primeras Porciones La dorada La roja Y la naranja Vale Ahora vamos a ir A por la azul Para la azul Tenemos que ir A visitar A nuestra H enemiga O amiga Como queráis verlo A Úrsula Vale A su casa Vamos a su casa Y allí Seguimos Vale Aquí en la casita De Úrsula Tendréis que encontrar El primer objeto azul Que será Este Y es la patata Vale Encontraremos La patata azul Y ahora tendremos Que irnos A el reino De vallana Otra vez Venga Vámonos Al reino de vallana Vale amores Esta parte Es un poco Así Rarita Porque vais a poder Caminar por sitios Que normalmente No podéis Pero para esto Lo primero Y antes que nada Tenéis que haber Cogido la primera Patata azul O sea Primero la patata azul Vale No os vayáis A venir Primero aquí Porque entonces No vais a poder Hacer Lo siguiente Que es Caminar por aquí A ver Tendréis que ir Caminando por aquí Por donde os vaya Dejando Vale O sea Tenéis que ir Tampeando un poquito Y está difícil Esto eh A ver Por aquí No nos deja Por aquí Vale Y ahora Hacia este lado Todo rectito Y veis Aquí encontraremos Otro objeto azul A ver si me deja Aquí Que es Que es lo que hemos encontrado Ahora Una caracola azul Vale El siguiente Que tenemos Que tenemos que ir Es al reino De Ariel Venga Vamos para allá Y os digo Como llegar Si nos acordáis Vale amores Para los que Nos acordéis Al reino de Ariel No se accede Por el castillo Sino que tenemos Que venir A esta barquita Y embarcarnos Vale Una vez aquí Nos va a pasar Otra vez Lo mismo No se Por donde es El acceso Pero se Que podemos Venir A ver Será por aquí Por aquí Vale Tenemos que Venir Hacia esa playita A ver Si me deja Aquí Veis Aquí tendremos El siguiente Es una estrella Azul Vale Pues tenemos Que ir al siguiente Y el siguiente Es en la Cueva de la Playa Vamos a ver En la misma Cueva que hemos ido Antes Vale No en la cueva Donde encontramos A Ursula Sino la otra Vale Venga vamos Vale Una vez dentro De la cueva Sabéis que cueva Es no Tenemos que irnos Abajo del Todo Donde tenemos Como una especie De laguito Y también Vamos a pasar Por ese lago Que no se podía Pasar Normalmente Por aquí No se puede Pasar Pero Voila Podremos Pasar Y coger Este objeto Que es como Un libro Me parece A mi A ver Libro azul Vale Pues una vez Tengamos el libro Azul Nos vamos A ir Para las Cuevas Vitalis Vale Que son las Cuevitas Que tenemos Ubicadas En la meseta Soleada Venga Vamos para allá Vale amores Una vez dentro De las Cuevas Vitalis Fijaros bien En el camino Venimos En vez de ir Lo normal Es entrar Hacia allí Os venís Por aquí Por la Zonita Esta de aquí Seguimos Rectito Todo Recto 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 Vamos siguiendo Las vías Por aquí Vale Y si no recuerdo Mal Es aquí Vale 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 Os venís aquí Y se supone Que no hay Más por donde salir Pero como sabéis Podemos pasar por sitios Que no solemos pasar Y podemos venir aquí Y recoger Este diamante azul O gema Gema azul Vale Ahora con todos Los objetos Ya tenido Tenemos que Venirnos Otra vez A la principal Vale Y hacia la izquierda Venimos por aquí Por donde están Las setitas Voy a enseñar Todo bien A ver Era por aquí Creo Si no recuerdo mal Sí Aquí Vale Aquí Os saldrá El interrogante También en este laguito Y tenéis que insertar Todos los objetos Que hemos Encontrado Vale Vale Y nos saldrá La poción Azul Y ya tenemos La pocioncita azul También Tenemos la dorada La roja La naranja Y la azul Vale Ahora vamos a ir A por la verde Vamos para afuera Y os explico esto Porque Seguramente habéis estado Pescando Una serie de botellas Por todos lados Y ahora vais a ver El por qué De estas botellas Vale Amores A ver A muchos os habrá pasado Como me pasó a mí Vale Que habéis encontrado La patata dorada Y al encontrar La patata dorada Se activan Todas las misiones Estas de las pociones Para Lo de las patatas Y las pociones Vale Una de ellas Es pescar unas botellas Y seguramente Habréis pescado Más de una Yo he pescado cinco Que veréis Las tengo aquí En el inventario Y las fui pescando Sin querer Porque no sabía Para qué eran Pero me he estado Documentando Para poder hacer Todo esto Y enseñaroslo En el canal Y he visto Que era también Para la patata Verde Vale Entonces Yo aunque ya la tenga pescada Os voy a enseñar Todas las ubicaciones Aquí tendríamos La primera Que os tiene que salir Mirad Si os sale La burbujita blanca Nada Os tiene que salir La burbujita Esperad Que tengo muy mal Angulo aquí Os tiene que salir La burbujita Así dorada Vale Una vez os salga La burbujita dorada Es que estáis encima De la botellita Cuesta un poquito De ver Pero si estáis En un modo oscuro O sea de noche O así Os saldrá brillando Así que no será Tan difícil De encontrar Vale Aquí estaría la primera Os voy a enseñar Con el mapa Para que sepáis La ubicación Aquí en la meseta soleada Vale En esta curvita De aquí Del río Tendréis la primera Y la segunda Vamos a ir Al lago este De aquí A ver si la cogí O no la cogí Es que no me acuerdo Bien La verdad No recuerdo Si la cogí De aquí O no Porque ya os digo Que yo he estado Pescando Antes de saber Que era Para todo esto Y encima Lo tengo súper decorado A ver No veo Bueno Yo aquí No me veo Nada All in No me veo Nada brillante A ver No No veo Nada brillante Por aquí Así que Supongo Que es que Ya la he pescado La de este lado Supongo que estará Por esta zona De aquí Porque es la que Tengo más accesible Y seguramente Vendría a pescar Y la cogería Vale Pues vamos a ir Al siguiente lugar Que sería En el claro De la confianza Venga Vamos Vale amores A ver Ya estamos en el claro De la confianza ¿Cuántos huevitos Tengo yo por aquí? Vale Os venís por aquí Por el puentecito este Y donde están Las cascadas estas Veréis que Mirad Está difícil No sé yo Si voy a llegar bien No Esperad Ahí Ahí Vale Aquí tenéis La primera del claro Bueno Una de ellas Aquí en el claro Creo que teníamos Tres Ahora lo miraré Bien Creo que no había notado Todo Vale Tenemos una A ver Que lo miro Un momentito Vale Si aquí tenemos Tres Tenemos que ir Por aquí Pasamos La casa De madre Regote El puente De madera Y aquí Deberíamos De tener Otra Mirad Aquí está ¿Veis que brilla? O sea Es difícil Según lo queráis Mirar Pero aquí Tendríamos Otra Ya os digo Lo voy a ir enseñando Bien el caminito Y ahora Os marco También en el mapa Que se me ha olvidado Marcarnos la otra Y la tercera Está en el laguito Este laguito De aquí Que creo que la de aquí Ah pues no No la pesqué Vale Es que cuando me di cuenta Que era Para esta misión Dejé de pescar Porque digo Uy No quiero fastidiarlo Y luego no puedo enseñarlo A vosotros Vale Os voy a enseñar En el mapa Las ubicaciones Bien Vale Una la tenemos En este laguito Que es la que acabamos De pescar ahora La otra La tendríais Como por aquí En esta zona Después de este puente Y la otra La tendríais Aquí Aquí justo Vale Estaba ahí Más o menos Por aquí Vale Vale Pues ahora Nos vamos a ir A la playa Vamos a ir a la playita Que también tenemos Unas cuantas allí Vale Nada más entrar Mirad Esta no la pesqué Tampoco Veis que se ve ahí La botellita Que además Nos brilla también Aquí tendríamos una Aquí en la playa Así que creo Recordar que pesqué Alguna Pero bueno Vamos a ir a las ubicaciones Como os he dicho Y os lo enseño Una está aquí La vida está llena De duras decisiones ¿Verdad? Vale La siguiente Estaría pasando El puente Vale Esta sí La pesca Ah no Está aquí Mirad No la pesqué Qué bien Es que de verdad O sea Hace ya tiempo Que las pesqué Ya os digo Que es de hace tiempo Esta misión Pero no la he querido hacer Porque no sabía Bien bien Cómo funcionaba Y me he estado documentando Bien Leyendo en los coros Y tal Cómo era Para hacerla bien Vale Aquí tenemos Esta Vale Y la siguiente Estaría Por aquí Que no sé Si la pesqué Ya os digo Y yo he pescado Algunas O sea Estaba por aquí Yo supongo Que La he pescado Esta Supongo que sí Vale Pues por aquí Vale Por aquí Esta zona de aquí Hay otra Vale Entre la playa Esta Y la playa Esta Y luego Tenemos otra Aquí Que esta No la pesqué Porque tenía La casa de Úrsula Encima Y la he apartado Cuando he sabido Donde estaba Para poder Pescarla Con vosotros Y en la playa Pues ya Ya estarían Y nos tendríamos Que ir Un momentito Vale Después de la playa Nos tendríamos Que ir A la pradera Venga Vamos a la pradera Esperad Antes de irnos Para la pradera Os voy a decir Las ubicaciones Bien A ver Una está aquí Vale Entre la calavera Y la playa Esta de la columna De las columnas Donde tenemos Que hacer La misión De las columnas La otra Está aquí Entre medias De la islita Esta Y la playa La otra Está aquí Justo Delante del puente Y la otra La hemos pescado Justo aquí Al principio De la playa Ahora si Me voy para Para la pradera Vale amores Esta de aquí Ya la he pescado Y yo Vale Estamos en el Laguito este Que hay aquí Chiquitito Vale Donde están las escaleras Justo bajas a las escaleras A la derecha Os venís a este laguito Y aquí encontraréis Otra botellita Y la otra La tenemos En el lago Este más grande Lo que no sé yo Es si voy a tener Acceso a él A ver Mirad ahí A ver si puedo Pescarla A veces me deja Sí Vale Pues la otra La tenemos aquí Justo en el lago Este grande Entre las dos roquitas Ahora lo marco También en el mapa Porque os será Más fácil Que cada uno Lo tenemos Decorado De esta manera Vale En el mapa Aquí El lago este grande Aquí Justo en este lado De aquí Y en el laguito pequeño En una de las zonas Del laguito pequeño No sé si estaba Más para acá O más para acá Pero vamos Que está en ese laguito Vale Ahora nos vamos a ir A las cumbres heladas Venga Vale Aquí en las cumbres heladas Está ahí Lo veis Que brilla Justo Mirad Donde está La cueva de Ola Pues aquí Vamos a ver Si soy capaz De pescarla Desde este lado A ver Ay me he pasado ¿Veis? Si sale blanquito Lo retiráis Porque no os sirve No ¿Ves? Ahí tampoco me sirve Me tendría que haber ido Al otro lado Me parece a mí Ay Ahora sí Vale Pues aquí En las cumbres Esta sería La única Que tendríamos Ahora nos vamos A ir Al bosque De la valentía Justo al lado De la cueva De Elsa Vale Amores Aquí en el laguito Este de aquí Donde tenéis La cascada Que viene De las Cumbres Heladas Donde está La cuevita Encontraréis El siguiente Lo que pasa Que yo En esta Ya la La he debido De pescar Porque no tengo Ninguna No veo ninguna Y no os he dicho Con el mapa Donde eran Las otras Que hemos dicho La otra Que era aquí O sea Que era muy fácil Y la otra Está aquí Vale En el laguito Este Ahora vamos A la siguiente Que sería En las tierras Olvidadas Vale Aquí en las tierras Os venís Al laguito Que hay al fondo Del todo Aquí al fondo Del todo Yo no sé Si ya lo pesqué Todo puede ser Que sí No Mirad Aquí está Aquí Vale Está justo debajo De eso No sé Si lo he puesto yo Si ya estaba Pero vamos Aquí En este laguito Lo montaré Vale Os lo enseño En el mapa Es este laguito De aquí Chiquitito Ahí En las tierras Olvidadas Solo hay dos El de aquí Este nada Os venís a este Y me he dejado Un sitio Por ver Aquí en la meseta Que no sé Si es que ya lo pesqué O qué Porque os he dicho Este de aquí Y este de aquí Pero me faltan Los que te salen aquí Así que venga Vamos a ir a verlo Vale amores Perdonarme No era en la meseta Era aquí en la playa Que me he dejado una Es justo delante De la cueva Ahora sí Donde encontramos A Úrsula Esta cuevita Que hay aquí Escondida Pues justo enfrente Tendréis La última botella Que son 16 Y contaba Que tenía 15 Digo una Me he dejado Vale De todos modos Os voy a dejar Ahora un mapa Con todas las Las Los sitios Las localizaciones Marcadas Y así lo podréis Ver mejor Y de esta manera Lo podréis localizar Mucho mejor Os lo dejo Marcadito Así que lo podáis ver Podéis pausar el vídeo Para ver las zonas Y verlo mucho mejor Vale Una vez Tengamos Todas las botellas Nos vamos a dirigir Donde tengamos Nuestro puesto de fabricación Y seguimos ahí Y ahora os cuento Que tenéis que hacer Con estas botellitas Vale Pues de una vez Aquí en el puesto de fabricación Lo primero Es usar Todas las botellas Y os irá saliendo Esto Que es astilla esmeralda Vale Pues lo hacemos Con todas las botellas Y seguimos Vale Una vez tengamos Las 16 botellas usadas Tendremos 16 astillas esmeralda Con esto Nos venimos a la mesa De creaciones Y nos tiene que salir Ahora no sé Donde Nos va a salir Aquí Mirad Cristal de Jade Lo fabricamos Y con esto Nos vamos A las minas Vitalis De nuevo A ver Esta Esta patata Es la más Difícil O costosa De hacer Porque tenéis que Vezcar Todas las botellas Luego hacer esto Que cuesta un ratito También Y luego Nos venimos A las minas Vitalis A la habitación Secreta Vale La habitación Secreta Es muy fácil Os venís Otra vez Por aquí Por el camino Este Todos sabréis Donde está Ya no Se supone Que la tendréis Ya hecha Si habéis hecho Ya todas Alas del olvido Y todo esto Es aquí Vale Pues aquí Encontraréis Esta bolita Verde Interaccionáis Con ella Y os saldrá Esto Que es Semilla Verde Vale Pues ahora Hay que ir A plantar Estas semillas A las tierras Olvidadas Hay que ir A las tierras Olvidadas Venga Nos vemos Allí Bien Vamos a plantar Esto Que nos han dado A plantar Semilla Y yo Os aconsejo Para ir Más rápido Siempre Que tengáis Que hacer Algo De cosechar Rapidito Para una Misión Que os pongáis Una poción De crecimiento En la regadera Para no tener Que estar Esperando Y la cosechamos Y tenemos Otra patata La patata Verde Vale Pues ahora Nos toca Ir al puesto De fabricación De nuevo Y fabricar La siguiente Poción Ya Bien Recordad Que tenéis Que fabricar El vial Vacío Si no lo tenéis Y ya podréis Fabricar La poción Verde Vale Pues ya tenemos La poción Dorada La roja La naranja La azul Y la verde Vale Ahora vamos a ir A por la morada A ver Esta Si os habéis fijado Por el vallos Han salido Unos libritos Morados Mirad Aquí tenemos El primero Vale En estos libritos Os ponen Unas cositas Y una palabra En amarillo Apuntaros Las palabras En amarillo Vale Veis que pone El olvidado Me está Afectando No puedo Confiar En mi propia Memoria Debo Escribirlo Todo en un Libro Tendríamos que apuntarnos La palabra Libro Por si acaso Lo olvido Vale Aquí tendríamos El primero El primero El segundo Lo tendríamos A ver Si no recuerdo Mal Era en la Playa Deslumbrante Por aquí Por aquí En las escaleras Había Otro Madre mía De espinas Que tengo yo Por aquí Tengo todo el valle Súper sucio Vale Aquí tenemos El siguiente Pues hacemos Lo mismo Y nos marcamos La palabra Sueños Vale Luego tenemos Otro por aquí A ver Que no me deje Ninguno En Aquí Mirad Aquí un poquito Escondido A ver si lo veo Que tenía la espina Vale Aquí Justo aquí Tenemos otro Y tendríamos que apuntarnos Ijitus Fijitus Vale Vale Para el siguiente Libro Tenemos que Venirnos aquí A la meseta Justo aquí No sé si voy a poder Acceder No voy a poder Acceder Porque tengo Esto aquí Dejadme que lo quite A ver Vale Tenemos otro aquí Y nos pone La palabra Pez Globo Vale Vamos a buscar El siguiente Vale Esta está un poquito Enredosa También de llegar Entraríamos Por aquí Nos venimos Por aquí Nos vamos A la derecha Era esta No Fijimos rectos Todo el caminito Todo 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 el caminito Y creo que era Por aquí A la izquierda Sí Por aquí A la izquierda Pasamos la zona Esta del agüita Donde hemos puesto Antes las cositas Azules Y aquí Y aquí Justo Aquí tenemos La siguiente Y aquí Tendríamos que Guardarnos La palabra Frangüesa Venga Vamos a por el Siguiente Bien La siguiente La tendríamos aquí En la playa Deslumbrante Aquí justo En el muelle Donde está Lo de Goofy Y tendríamos que Guardar la palabra Magia Y ahora nos vamos A la cueva De Ursula Esta vez Sí A la de Ursula Y Vamos a ir adentro Que tendremos Otro librito Que es en esta Que hay Aquí en la esquinita Por si no sabéis Para ubicaros bien Esta de aquí Venga vamos Bien A ver Aquí Lo tenemos Aquí Y nos Guardamos la palabra Recolectando Y ahora nos vamos A la última Que está en las Vitalis Y además En las Ay Perdón Las Vitalis No Que ya me hago Un jaleo La siguiente Es en la cueva De Olav En la cueva De Olav Encontraremos La última pista La última palabra Y además Tenemos que hablar Con el oráculo Este que hay En esa cuevita Así que venga Vamos Bien Aquí en la cuevita De Olav Encontraremos Este que nos pone Cristal Una vez Tengamos ya Todas las palabras Nos venimos A hablar Con el oráculo Este de aquí Y nos dice Hay Hay una especie De voz extraña Que sale del portal Di la palabra acertada O marchate Vale La primera Que tenemos que decir Es patata Di la palabra siguiente Y asegúrate De que Es la acertada La siguiente Es Libro Di la palabra Di la palabra siguiente Y Estás segura De lo que dices El tiempo Se acaba Aquí tenemos Que decir La de sueños Di la palabra Siguiente La palabra Para sellar El hechizo Vale Higitus Figitus Quedan Muy pocas palabras Ten cuidado Con la siguiente Vale La siguiente Sería el pez globo Ten aún más cuidado Con la próxima palabra Te quedan muy pocas oportunidades Para mostrarme tu valía Vale Aquí sería Cristal Otra palabra Dila ahora Estoy impaciente Por escucharla Vale En esta Sería Recolección Aunque Nos salía Buscando Pero vamos a poner Recolección Porque Es la que toca Vale Quedan muy pocas palabras Di otra Que valga la pena Vale Aquí sería El olvido Olvido No lo he olvidado El olvido Solo faltan Dos palabras Di la siguiente Vale La siguiente Sería Frangüesa Ha llegado Tu prueba final Di la última palabra Y sella tu destino Y esta sería La de magia Y He hecho Mis cálculos Te has Preparado bien Puedes descubrir Mis secretos Vale Esto se supone Que es El olvidado Que nos está haciendo Nos está dando Unas pistas Para algo Bueno pues Ahora ya tendríamos Nuestra patata lila Y estaríamos Preparados Para hacer La siguiente Poción Así que Venga Vamos a hacerla Vale Pues Vamos a ver Si podemos Hacer La última Poción Se supone Que tiene que estar Aquí Mirad Aquí está La morada Vale Vamos a ver Y nos sale La poción Arcoiris Vale Ahora que ya tenemos Todas las pociones Podremos hacer La arcoiris Vale La fabricamos Y ahora diréis Y esta poción Para que la queremos Bueno pues Ahora lo vamos a ver Vale Os acordáis Que os decía yo Al principio Que necesitabais Tener La historia Completada Pues la necesitáis Porque para coger Vuestro Vuestra recompensa Final Tendréis que poder Entrar al portal Este que os lleva Al castillo oscuro Del olvidado Así que venga Vamos para adentro Y os enseño Bien Una vez Estéis dentro Del portal Entráis al castillo Y os venís Por aquí A la habitación Del olvidado Y os encontraréis Con esta figurita De un zorrito Aquí el pobre En plan estatua Petrificado Y con el típico Simbolito Que nos ha estado Saliendo Durante todas Las misiones De las patatas Le damos Y podremos Ponerle Esta poción Que nos dice Poción arcoiris Dentro de esta botella Están todos Los colores Del arcoiris Con solo Una gota Podrías devolver El color A algo Que se haya vuelto Gris Y frío Y como tenemos Este pobre zorrito Aquí Se lo vamos a dar Y mirar 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 Ahora tenemos Un nuevo Compañero Arcoiris Vamos a ir Para afuera Porque me muero De ganas Por verlo Después de Todo lo que nos ha costado Poder conseguirlo Venga vamos Vale pues ya que estamos Aquí Nos vamos Al armario Y vamos a ver Nuestra pedazo De nueva Mascota Super cookie Que hemos conseguido Después de tantas Patatas de colores Y esta poción Arcoiris Tan chula Ay mirar Por favor Que cosa Más linda Que bonita Es Es super Cookie Y por favor Que cosita Más bonita Es super 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 Bonita Me encanta Pues ya veis La sorpresa Que nos tienen Preparada Después de hacer Toda esta serie De misiones Que la verdad Es muy divertido De hacer Es una misión Top secret Porque ya os digo Que todo se desencadena Después de encontrar Esta patata dorada Que en un inicio En un inicio Hace ya casi un año O así Pusieron el código Para la patata Pero ahora ya Todos La tenéis Accesible En la tienda De Tío Angelito Como os he comentado Al principio del vídeo Y podéis conseguir Este zorrito Arcoiris Que me viene Enamorada Es precioso Me super Encanta Vale la pena Hacer todas estas misiones Porque aparte De que para hacerlas Te lo pasas Bastante bien También os digo Que son bastante Complejas Si no tienes idea Porque ya os digo Que yo me fui encontrando Me encontré En la patata dorada Luego escuché Leí Vi por redes Hace ya tiempo Lo de la patata Que eran muchas misiones Que había la patata dorada La patata roja La patata azul La verde Que eran para unas pociones Luego que las pociones Eran para un arcoiris La gente estaba loca Porque no sabía De que iba Y yo me he estado informando Ahora que ya ha pasado Un tiempo La gente Yo la he hecho Y en los foros Pues está más o menos Explicado y tal Pero os lo quería hacer Para el canal Para que lo pudierais ver Y tenerlo más fácil A la hora de hacerlo Así que no os volváis locos Miraros el vídeo E ir haciéndolo paso a paso Que yo lo he hecho En un ratito con vosotros Como habéis podido ver Y se consigue esta preciosidad Para vosotros Para siempre Pues nada amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar el canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like Al vídeo Si os ha gustado Que todo eso Me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y si queréis compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias.